. Si no estuviera seguro de que podéis triunfar en Europa, no estaría aquí perdiendo mi tiempo. No olvidéis una cosa que es muy importante, no vais a jugar al fútbol, vais a estudiar, vais a probar para algún equipo, pero no lo podéis decir porque tenéis 16 años. Es importante que te esfuerces, que juegues en equipo, que escucha al entrenador. A partir de ahora eres... ¡Sabi HB! ¡Vamos, señor! ¡Venga! ¡Tres minutos! ¡Sultamos bien! ¡Sultamos bien! ¡Con ganas! ¡Vamos, señores! Ramón Ferrer, agente de futbolistas. ¿A ti te gustaría hacer una prueba con un equipo bueno, un equipo grande? ¿Y Amadou? ¿Dónde estás Amadou? Déjame dar el contrato. ¿Quién? Ahí. ¡Tócate a los cojones! Cuando tienes que tirar, pasas. Cuando tienes que pasar, tiras. Pero bueno, ¿tú qué coño sabes hacer? Bonito, ¿eh? ¿Te bajas luego? ¿Y date un baño? Coge tus cosas, te vas. ¡Vamos! No tengo tundi. ¿Cómo te dejas cazar así? ¿Tú sabes el dinero que llevo gastado en ti? Yo no quería fan de droga. Yo quería jugar fútbol. ¿Y qué es lo que estabas haciendo ayer por la noche? Solo quería jugar fútbol. Solo fútbol. No estaba tanономido. No estaba tumorsizando. Ya, aquí en terminó. Antes se sentía sería, pero no��pu sonst... Yo no laudaba tenía efficiency.